Curiosidades de la Pokédex de la primera generación, hoy toca Charmander. Como todos sabemos, Charmander es el inicial de tipo fuego que muchos de nosotros hemos escogido en el Pokémon azul o rojo, o también verde hoja o rojo fuego. Charmander es un Pokémon que prefiere estar en zonas calientes y evitar zonas de frío y lluvia, ya que en su colita tiene una llama tan caliente que al mojarse sale bastante vapor. Al evolucionar a Charmeleon, este puede conseguir quemarte las cejas con el calor que desprende la cola al balancearla, y cuando tiene buen combate, se excita tanto que lanza llamas de color blanco azulados que puede hasta iluminar el tenebroso y oscuro túnel roca. La verdad, tengo envidia de los entrenadores, que pena que en la vida real nosotros no podamos ver esos colores. Y luego, y luego, viene el que todos conocemos, Charizard, un Pokémon de fuego tan poderoso que con sus lanzallamas puede fundir hasta la roca más dura. Se dice que tanto los guardabosques como muchos Pokémon de tipo agua necesitan tener días libres porque lidiar con Charizard es un suplicio ya que provocan incendios por accidente. Y aunque no lo seas, en mi corazón y en el de muchos, eres un Pokémon de tipo dragón. Te queremos, Charizard. Te queremos.